Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy tenemos un nuevo conteo y estaremos conociendo las 10 chicas más hermosas, más bellas en la historia de RuPaul's Drag Race. Antes de comenzar, solo quiero hacer algunas aclaraciones. Número 1. Todas las opiniones vertidas en el video son mías, propias, personales. Mellow, son mis opiniones. Eso para nada quiere decir que lo que yo diga es la verdad absoluta. Cada quien puede tener su gusto, su estilo, sus favoritas, sus más bellas. Lo otro que también quiero aclarar es que no soy racista, de hecho acabo de meterme a un negro. Es que sencillamente considero que hasta ahora en el show una negra bella todavía no hemos visto. Y créanme que las hay porque conozco muchísimas. Y lo otro que también quiero aclarar, que en este conteo lo que estoy buscando específicamente son aquellas chicas que naturalmente son bellas, que con un lipgloss y unas pestañas se van a la calle y son mujeres. La simetría del rostro, su fisionomía, cómo lucen, esa belleza, ese toque único que muy poca gente tiene natural en la vida. Porque si nos estuviéramos guiando a quién tiene mejor drag, a quién tiene mejor maquillaje, obviamente en este listado pudieran estar chicas como Valentina o Raven que cuando se maquillan y se ponen en full drag son de las personas más hermosas que ojos humanos han visto, pero gracias al poder, a la fuerza del maquillaje. Dicho esto, pues entonces conozcamos las 10 chicas más bellas en la historia de RuPaul's Drag Race. No se vayan. En la posición número 10 tengo a Neysha López y si bien su paso por la competencia no fue muy duradero, tengo que decirles que esta es una de las dragas más hermosas que yo he conocido en mi vida. Neysha es de las personas que literalmente con un eyeliner automáticamente ya tú la miras y ya es una mujer. De hecho, ella fue una de las primeras, me atrevería a decir, que todavía físicamente son chicos y aún así ganó Miss Continental, un pageant nacional súper importante, súper reconocido en el que normalmente la mayoría, un 99% de las veces quien gana son mujeres transgéneros que hacen drag. Neysha, sin embargo, fue si no la primera, quizás una de las primeras que logró ganar esa corona porque es tan hermosa que esa noche en la gala nadie de hecho podía creer que todavía era full chico. Y de hecho, les digo más, Neysha literalmente, aunque se declara abiertamente, o sea, como gay, que no piensa transicionar, ni se siente mujer o algo así. De todas formas, su fisionomía no puede evitar decir a puro gritos, mujer, mujer y mujer. La chica que ocupa el puesto número 9, como blanquita, cuello rosado, americana que es, obviamente, tiene su papadita, tiene muchas líneas de expresión, muchas arrugas, está como que avejentada. Tú la miras y tú dices, parece mentira que sea todavía joven y ya esté tan maltratada, pero aún así, esta mujer es una persona que es tan bella, que sencillamente al ponerse un pelo ya estamos viendo ya a la misma Eva, la primera mujer que Dios creó y puso en este mundo. Y me refiero nada más y nada menos que a Alisa Edwards. Y una de las cosas que más feminiza su rostro es sus ojos, la forma que tienen, el color, la mirada. Literalmente, Alisa es de las personas que puede salir con el maquillaje más sencillo, digase un smokey eye, inmediatamente ya no va a estar dando la mujer. La fasión de su cara también la ayuda mucho, que es un poco como en forma de óvalo, es ancha arriba, más estrecha abajo, en fin. Que ella, de verdad, también incluso hasta por la forma de su cuerpo, no necesita ni padding, porque no es que sea volutuosa, pero la forma en general que ella tiene y con su espalda, que no llega a ser tan ancha en general, o sea, entre cara, cuerpo y todo, a Alisa de verdad que perfectamente pudiera pasar como una mujer y también su maquillaje obviamente es hermoso. Es de las caras más bellas que yo he visto en el mundo del transformismo. En el puesto número 8 tenemos a Pearl. Y es que si bien cuando ella estuvo en su temporada de Rupert Drag Race, ella tenía el maquillaje un poco más drag, más intenso, al punto que uno diría, bueno, ella de verdad pudiera dar full, full, full esa mujer o es que el maquillaje le ayuda. En ese momento era confuso, pero como ha evolucionado su maquillaje, su arte y su estilo, si ustedes se fijan en la Pearl de hoy en día, se van a dar cuenta de que ella ha suavizado muchísimo su maquillaje, lo ha de verdad estilizado a un nivel de glamour tan alto que es como si fuera de los años de oro en Hollywood. Ya con menos maquillaje, menos eyeliner y un poco más de atención a feminizar su rostro con la menor cantidad posible de maquillaje, hace de su rostro uno de los más angelicales que ha puesto los pies sobre el stage de Drag Race en toda la historia del reality. El puesto número 7 lo ocupa Gia Gang, que es una persona que actualmente ya viviendo abiertamente como una mujer transgénero, es sencillamente bella. Gia vive su día a día con apenas un poco de máscara, eyeliner, un lipgloss y sale espectacular. Entre un poquitico de ayuda que se hizo, ya haciéndose su cirugía de pechos y como ha logrado feminizar un poco más la figura, pues cada día está más hermosa. Ella aún así en su temporada era todavía muy bella, con su wonky eyelash y todo, pero bella. Pero ahora, desde que comenzó su transición, es todavía aún más hermosa. De todas maneras, también cabe aclarar que si hay una raza, si hay una etnicidad en este mundo al cual el drag, el maquillaje le favorece mucho, es a los asiáticos. Y es que el rasgo de sus ojos es de verdad espectacular para crear looks únicos. Ella es de verdad, entre todas las que han pasado ya por nuestro show favorito, de los rostros más hermosos que a mi entender hemos visto en la pantalla. El puesto número 6 es para Scarlett Envy, de la temporada número 11. Scarlett hasta sin maquillaje ya parece una mujer. Es como una Brooke Shields, es como, no sé, ella tiene algo. Es tan andrógena, es tan alguien que flutúa, que va como que flotando de un género a otro. Es que es perfecta. Y aún así, si sumamos a cuando ya ella se pone maquillaje, pues de verdad que el cambio es innegablemente superior. Scarlett, yo me atrevería a decir que es una persona que me refiere tanto a los años de oro del burlesque, también a los años dorados de Hollywood. Es como una gran estrella de cine. Y su maquillaje también es muy diferente porque es suave, es presente, es limpio, y no tiene que hacerlo agresivamente fuerte para llegar a ese nivel de belleza, porque es que ella lo tiene natural. Cuando yo la vi por primera vez, yo la verdad, ahí fue cuando ya la boca se me hizo agua, porque dije, wow, esa es una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida. Por lo tanto, ella se queda en un nivel muy alto de este top. La posición número 5 es para Plastic Tiara, la cual ya antes de entrar a RuPaul's Drag Race tenía un fandom enorme. Y es que ella, si bien, digamos que le pone un poquitico de ayuda a su imagen con Facetune o cualquier otro tipo de herramienta de Photoshop, aún así, cuando ella se pone un pelo, sencillamente un pelo, ya automáticamente estamos viendo a una chica, una mujer biológica, bolluda, vaginona. Y es que de verdad, vuelvo y repito, las asiáticas tienen esta facilidad de que, o sea, con lo mínimo se van a ver espectacularmente bien. De hecho, por algo está demostrado científicamente que no solo las transgéneros más hermosas del mundo, sino incluso hasta las mujeres más bellas son las de Filipinas, las de, o sea, todos estos países de Tailandia y China y por ahí para allá, que es que son de verdad bellas naturales. Y Plastic domina una técnica que muy poca gente tiene la, digamos, capacidad de lograrla. Y es como usar maquillaje en grandes cantidades, pero en tonos que se ven tan suaves que luce como la cara más natural que ustedes se puedan imaginar al punto que pareciera que no tiene nada, pero tiene 40 kilos de productos encima. Y ella es de verdad, se los tengo que decir así con los ojos cerrados, de las personas que más a mí más me ha impactado. Ella me remite a como si fuera, no sé, una modelo súper exitosa, bien pagada del runway de Victoria's Secret. Es de verdad bella, bella, bella y eso nadie nunca se lo podrá quitar. La posición número 4 es para Blair Sinclair. Y es que esta chica tan delgada, tan rubiesita, con esos cachetitos tan rosaditos, Blair no tiene ni siquiera caballero ni que ponerse peluca. Blair así, con su pelito corto y todo, ella se pone un labialcito y se pone, qué sé yo, un poquitico de rubor. Y mi amor, es una niña, es una niña adolescente, entrando en la pubertad. Es hermosa, naturalmente es este típico rostro que se vio, digamos que de toda la vida, en los grandes éxitos del cine, incluso hasta en dibujos animados, donde siempre trataban de perpetrar la imagen de la mujer con un rostro muy al estilo de lo que es en realidad la cara humana que tiene, que Dios le dio, Blair Sinclair. Y es que ella, use lo que use, póngase lo que se ponga, siempre se va a ver como un pescado. Fish, fish, fish. Espectacular, súper linda, hermosa, natural. Cuando se pone maquillaje, aún más. Y de verdad, muchas ya están en este listado y otras, lamentablemente, no pudieron encontrar un espacio. Pero a todas esas, si hay un rostro que le ganó, fue el de Blair Sinclair, I do declare. Y ya entramos al top 3. Las más perras, las más lasis, las más suri, mujer suri. Estas son las que ya de verdad sí tienen la vagina, pero ahí a punta del tacto. Estas son a las que cuando entran a la buceta, el hombre se paran y le dan el asiento. Estas son las que no importa que se pongan, se ve que nacieron ya con su perro labio superior y su perro labio inferior. Estas son las que huelen a bacalao. Estas son las que parten el bacalao. Y en la tercera posición, tenemos nada más y nada menos que desde Las Vegas, Nevada, a Farrah Mall. Y es que esta chica, yo no sé si ustedes recordarán, cuando nosotros vimos por primera vez al casco oficial de la temporada 9 y viene el fotograma en el que sale esa primera imagen de Farrah, maricón, te lo juro que a mí la quijada me llegó al piso. Yo dije, no, no puede ser. Esta tiene que ser la primera mujer que están aceptando en el show. Porque yo no veía un hombre ni a kilómetros de distancia. Farrah, de verdad que desde esa primera impresión que dio, desde esa primera vez que la pudimos ver, fue como si estuviéramos viendo literalmente a un ángel. Farrah es tan hermosa que yo la he visto natural, sin ni siquiera una gota de base y ya es impecable. Tiene el mejor cutis que yo he visto en mi vida. Súper suave, súper tierno. O sea, la piel súper cuidada, no tiene ningún tipo de imperfección. Es sencillamente perfecta. Y su fisionomía es súper femenina. Sobre todo en toda esta parte de la quijada que la tiene como que bien estrecha. Y ya les digo, apenas ella pues se maquilla, que tampoco de hecho lo hace muy fuerte, es cuando ya ahí sí se convierte en alguien 40 veces más bella. Y es de verdad una persona que hizo súper famoso, digamos que el iluminador, aunque siempre existió, pero nadie lo utilizaba tanto como ella. Y es también porque le ayuda, la hace lucir todavía aún más brillante. Brilla, brilla, brilla. Y jime mi fera moan. El puesto número 2 es para Corneat, que si ustedes ya conocen el chiste del nombre, es como decir atrapada en el acto. Cutting the act. Corneat. Dicho como que más rápido. Sé que todavía hay gente que no conoce eso y van a decir, ¡Ah! Eso es lo que significa. Pero bueno, ya pasando del chiste, como mismo ella dijo en su entrada triunfal en la temporada número 6, ella, no sé si se recordarán, que ella dijo, es aquí donde están la gente de American Nestle Model, porque es que de verdad ella es una mujer. Cuando yo vi a Corneat por primera vez, ese de hecho fue, yo creo que el primer pescado, de verdad pescado, que yo vi en mi vida dentro del show. porque es que Corneat naturalmente tiene este tipo de rostro que también puede ser muy ambiguo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, porque es sencillamente belleza en su expresión más pura y más natural. Ella es de estas personas que, como otras de las que hemos nombrado acá en el conteo, con lo mínimo que utilicen, ya ahí mismo va a estar asomada la mujer perfecta. Es hermosa, natural, y no importa cómo ella de verdad se vea, siempre con mucho o con poco, lo que siempre vamos a estar viendo es precisamente eso, una mujer perfecta, bella, única. Durante toda la temporada de RuPaul's Drag Race, en este específico momento que ella nos regaló, que fue su paso por la sexta, siempre se vio hermosa, impecable, única. Era una dama. Pero lo curioso de todo es que ella ha continuado su carrera dentro de su personaje. Corneat estuvo en el gran hermano británico, y aunque no lo crean, si bien competía como chico para las galas y para todos los momentos importantes del reality, ella se montaba en el personaje al punto que literalmente llegó a enamorar a un hombre heterosexual. Vean el reality si no lo han visto porque de verdad que está hermoso. Esa historia de amor que Corneat vive dentro de la casa del gran hermano con Andrew, oh my God. Además el chico es bello, se van a morir. Aparte de eso, si contamos que está como Corneat en Dancing with the Stars, o sea, hello mi amor, porque es que ella es una mujer, es que ella me parió a mí. Corneat es mi mamá. Lo que pasa es que yo salí fea y narizona. En el puesto número uno les voy a dar tiempo para que ustedes empiecen a decir en los comentarios quién creen que pudiera ocuparlo. Aquí estoy haciéndome las uñas, les estoy dando tiempo. A ver, comenten. Bueno, si alguien acertó felicidades, les voy a mandar un beso negro de regalo. Los que no, good try, try again. En la posición número uno tenemos desde Bayamón, Puerto Rico, papi, Mofongo, Arrocon Gandule, April, Carrion. Mi amor, ya tuvimos a Corneat, ya tuvimos a Ferra, ya tuvimos a Gia, a Fulana, Mengana, Sutaneja, Peranseja. Pero nadie, marica, nadie tiene la cara de cuica, nadie tiene la cara de vagina, nadie huele a bacalao, a pescado, a salmón, como esa puertorriqueña. April Carrion es así. Es que mira, ni maquillaje necesita. Ella no tiene que ponerse ni un lip gloss. Es una mujer. ¿Por qué pierde su tiempo? Que ya que transicione. Porque es que, mi amor, bueno, es que de todas maneras igual la disfrutamos como hombre bello. Pero óyeme, si April decidiera ser April, mi amor, tuviera probablemente hasta los presidentes de las naciones ofreciéndole yates, mansiones y fortunas. Esa niña es hermosa. Es una belleza natural. Y es de verdad tan perfecta. Es tan perra. Es tan linda. Esa simetría. Ese rostro único. Esa cara de mujer del siglo XXI. Esa cara de modelo de Stilater. De Lancome. De Chanel. Es que April literalmente es alguien que a mí no me hace sentido de que esté pisando esta tierra. Esa niña es tan linda, pero tan linda, pero tan bella, pero tan hermosa. Que te lo juro que yo le pagara lo que tengo y lo que no tengo porque me dieron un hijo. Porque te lo juro que sencillamente es que es la persona, yo diría, más hermosa que yo he visto en toda mi vida. April. No importa si hombre, si mujer, si lo que sea. Para mí, para mi humilde opinión, mi amor, April Carrion es la persona más bella. No solo en la historia de Rupert Duff Ray, sino de todo el mundo. Es mi diosa. Es mi creadora. Es mi reina. Es por la cual yo me voy a poner como una alfombra para que me pase por encima caminándome con los tacones. O sea, es el ser más perfecto, más hermoso que yo he visto en lo que llevo de vida. Y mi amor, mi respeto es para ti porque eres una muñeca, mi vida. Eres Barbie, pero en versión latina. Porque bastante que defiendes tus raíces con tus pelos oscuros, castaños y negros. Y bueno, de verdad que con esta belleza hecha mujer, despedimos entonces este conteo. Mucha gente se quedó, pero había que dejarlo en 10. Obviamente no estoy desmeritando a mucha gente hermosa que ha pasado por ese programa. Tanto naturales como ayudadas por el maquillaje. Si tu favorita no estuvo, no lo tomes personal. Vuelvo y repito, esto solamente fue mi opinión. Y ahora es tu trabajo de dejarme saber quiénes son para ti las más bellas que han pasado por este programa. Así que entonces pudiéramos llegar a lo mejor a una especie de consenso. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte. Es muy importante que actives la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún contenido de estreno. Comenta, siempre te contesto, comparte, regalame un like. Sígueme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Anika Leclerc. Escucha mi podcast en privado con Anika disponible en Spotify, Anchor, Google, Apple, en todos los lugares. Y si quieres ser uno de mis patrocinadores, pues puedes ir a www.patreon.com y ahí pudieras apoyarme para mi contenido. Gracias, los amo de todo corazón. Y suscríbanse a este canal porque mi amor, aquí lo que más va a haber de ahora en adelante es puro conteo. Gracias, los amo. Chao. Chao.